Luego de la habitual tanqueada, comenzamos nuestra hoja de ruta. Partimos directo a Ica y en el kilómetro 443 paramos en el mirador de Nazca, donde observamos la cola de lagarto, el árbol y algunas figuras gigantes que solo se pueden ver desde lo alto. A partir de aquí tenemos sol durante casi todo el trayecto. Al manejar necesitas toda tu concentración, sobre todo en esta pista extensa y larga en la que hay que mantenerse muy vigilante. Sin darnos cuenta llegamos a Chala, Ocoña y Camaná, donde vemos lo hermosa de sus playas. Continuamos sin parar hasta llegar a nuestro destino, Arequipa, cuando el reloj marca a las 11.30 de la noche. El hospedaje de Margot nos espera con sus cómodas habitaciones. Al día siguiente, muy temprano, nos vamos con nuestra H6 a conocer la ciudad blanca. Empezamos por el monasterio de Santa Catalina, fundado en el año 1579. Y al lado está la Basílica Menor de Arequipa, ubicada en la Plaza de Armas, de un estilo neoclásico. Finalizando este recorrido, nos dirigimos a la Iglesia de la Compañía de Jesús. Al empezar la noche, decidimos ir al Mirador de Yanaguara, donde los portales son realmente hermosos. Aquí tenemos una vista espectacular de toda la ciudad. Sus pintorescas callecitas, estrechas y añejas, le dan un toque colonial. Y el hermoso callejón de Cabildo, le da un toque romántico. Arequipa es una ciudad moderna, con vías amplias y con un crecimiento económico muy notable. Una ciudad próspera y ordenada. Erick Cegallos, del Racing Performance Garage, nos espera junto a la gente de Arequipa Moto, congregados para compartir un día de cámara de vería en un conocido centro de esparcimiento. Probamos el rocoto relleno, el costillar, el adobo y el chancho cilindro. Aquí sí se come muy bien. Nosotros nos preparamos para continuar nuestra prueba de manejo por las rutas del Perú y Caminos del Inca. Recorrimos hasta este punto 1.035 kilómetros para llegar a la ciudad de Inca. El viaje más largo que hayamos hecho con nuestra jabalía. Sin embargo, este es el principio. Debemos seguir nuestro recorrido a Puno en Caminos del Inca. Por nuestra hermanita, ¡viva la venita!